¿Cómo se puede considerar que soy el último de los últimos discípulos de Barluenga aquí, en la Universidad de Oviedo? De hecho, yo creo que soy el último profesor titular discípulo directo del profesor Barluenga. Posiblemente en los próximos años salga alguno más, pero en este momento yo creo que soy el último profesor titular. De hecho, fue uno de mis directores de tesis. Mis inicios científicos se deben a él y toda mi carrera, la parte inicial por lo menos, fue la convivir con él, desde luego. Yo creo que era posiblemente su cualidad más destacable, la capacidad que tenía de influir en los demás para sacarles lo mejor, para entusiasmarlos con lo que hacía. Yo creo que esa era una de sus características más sobresalientes, o la más sobresaliente diría yo. Hombre, lo más destacable tal vez sería lo que posiblemente todo el mundo diga, ¿no? Que logró crear una escuela a partir de nada. Yo la primera, sus inicios aquí no los conocí, ¿no? Pero por lo que me cuenta la gente, pues cuando él llegó a Oviedo, la química aquí, pues no era muy destacable y en pocos años logró poner a la química en Oviedo, pues en el primer puesto, se puede decir incluso, de la química en España. Nos contaba antes Javier que, claro, él se jubiló a los 75 años, pero que si por él hubiera sido... Sí, sí, si por él hubiera sido, seguiría aquí. Además, con toda la lucidez del mundo y con toda la capacidad para seguir haciendo muy buenos trabajos. Eso desde luego, seguro, 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 seguro que así sería. Desde luego. ¿Y sus últimos años por aquí, a nivel profesional, cómo lo veías? No, sí, sí, yo lo veía como siempre. O sea, con el mismo entusiasmo, con la misma capacidad, igual que cuando estaba en su pleno apogeo, ¿no? O sea, nunca se le vio decaer en su entusiasmo, al menos, por la química. Y seguro que aún lo mantiene hoy en día. ¿De qué es lo que te cuidas tú de él? Hombre, lo primero que me llevo es que he llegado a ser lo que soy científicamente gracias a él. Por todo lo que aprendí, lo que estábamos comentando antes, en cuanto a cuáles han de ser los estándares de investigación que uno debe de tener, el nivel de esfuerzo que hemos de tener y todo eso. O sea, a nivel personal, yo creo que eso es lo que me voy a llevar. Todo eso se lo debo al profesor Barulenga, sin ninguna duda. En un principio empezaste a hacer las cosas porque él, gracias a él, ¿no? Sí, sí, sí. Y es curioso porque más gente nos ha dicho lo mismo. Y a mí me está dando la impresión de que realmente facilitó a gente que tenía talento la posibilidad de desarrollarse en un ámbito, ¿no? Que en ese aspecto no solamente creció él, creció la universidad y crecieron los que estaban a su alrededor. Sí, sí, desde luego que sí. Basta ver la cantidad de discípulos suyos que hay, hoy en día, no solo aquí en Oviedo, sino en toda España, incluso gente en el extranjero, en puestos relevantes, académicos o a nivel industrial. Entonces, solo ese dato es suficiente para comprobar la influencia que tenía para, como decimos antes, extraer lo mejor de cada uno y para enseñarles a todos sus discípulos cómo habría que hacer las cosas para hacerlas bien. Muy, muy, muy exigente, pero desde luego que... Él yo creo que impuso tal vez en la cultura del esfuerzo y el nivel de exigencia que había en Alemania, ¿no? Cuando él vino de Alemania, yo creo que allí es mi impresión, que él vio cómo se trabajaba en lo que era en aquel entonces un sitio puntero en cuanto a química en el mundo y trató de imponer, junto con su personalidad propia, trató de imponer esas enseñanzas que él había aprendido allí. Trató de traerlas aquí a España, a Oviedo en este caso, y eso fue lo que en definitiva hizo crecer, desde luego, a esta universidad o al departamento de química orgánica, por lo menos. Prácticamente todo el mundo lo va a recordar de igual forma, ¿no? O sea, como uno de los pioneros o el pionero, tal vez, de la química orgánica moderna en España, ¿no? Como el impulsor, desde luego, y uno de los padres de la química orgánica en España. Yo creo que ese va a ser el recuerdo que va a quedar de él a nivel global. Y bueno, a nivel personal, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Yo, como discípulo suyo que soy, de los últimos, pues le debo prácticamente todo a él. Haberme dado la oportunidad de hacer la tesis con él, apoyarme en todo momento para poder irme de postdoc a uno de los mejores sitios de Europa, apoyarme luego en la vuelta a Oviedo. Entonces, bueno, a nivel personal, pues eso es lo que a mí me va a quedar. Pero a nivel global, como te decía antes, yo creo que el recuerdo que va a quedar de Barruanga y va a perdurar en el tiempo, ese es, que ha sido, pues, uno de los padres pioneros, desde luego, de la química orgánica en España. ¡Gracias!